Arrancan los competidores, la partida es bastante pareja en la novena competencia de la tarde, salta rápidamente el gigantón, Charles Shea a tomar la primera colocación, ataca a Dongyi por segunda línea y viene a buscarlo, en el tercero se acomoda Remember the Main, en el cuarto por la parte de center de la cancha está Alien Invasion, luego se viene quedando Heinon Ryder junto al número 4, el ejemplar Fat Fire, mientras que el ejemplar Espresso Caliente y Maureen Strike cierran el pelotón. Ahora unos 13 cuerpos del primer lugar, 23-12, el parcial para los primeros 400 metros, Charles Shea está adelante, saca ventaja de dos cuerpos claros sobre Dongyi que está en el segundo lugar, a unos 10 viene apareciendo Alien Invasion, más atrás se viene quedando el ejemplar Remember the Main, luego trata de meterse en la pelea, uno de los favoritos Heinon Ryder, en los últimos lugares Fat Fire junto al ejemplar Espresso Caliente y Maureen Strike está en la última colocación, domina Charles Shea con Edgar Salles, ventaja de dos cuerpos claros sobre Dongyi que está en el segundo lugar, Alien Invasion se viene acercando ahora unos 7 cuerpos en el tercero, en el cuarto está el ejemplar Remember the Main, desde el fondo se viene moviendo Heinon Ryder por la parte de center de la cancha, hace lo propio Espresso Caliente por dentro junto al 4 Fat Fire, mientras que Maureen Strike continúa en la última colocación, dominando Charles Shea intenta la esprintada, Zaya, ventaja de dos cuerpos y medio sobre Dongyi que sigue segundo en 1-11-2, pero los 6 furlones, allá viene Heinon Ryder pasando al tercero, se queda cuarto el ejemplar Alien Invasion, en el quinto intenta moverse Fat Fire por la parte externa, Charles Shea está en punta, su enemigo parece ser Heinon Ryder en los metros finales, cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Trip, en la novena de la tarde, Charles Shea escapado en punta, Heinon Ryder se viene acercando, está a cuatro cuerpos, Charles Shea se defiende, Heinon Ryder por la parte externa, dos cuerpos, Heinon Ryder a cuerpo y medio, Heinon Ryder, inmenso contra Charles Shea que se defiende, lo va a matar en la raya, lo liquidó Heinon Ryder, segundo Charles Shea y tercero Morning Stay, qué clase de carrera de Menezes, lo liquidó en la raya.